25 modificaciones al bando municipal de Toluca, 5 las más relevantes en materia de derechos humanos, una reorganización administrativa, medio ambiente, tecnología y gobierno digital, dio a conocer el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Pero de manera muy particular se hace un patente compromiso de la autoridad municipal por respetar y promover un nuevo ambiente y clima de derechos humanos en Toluca. Presentamos también una nueva reorganización administrativa que contrae la administración municipal de 25 direcciones generales a sólo 11, con el propósito de generar ahorros en el presupuesto municipal. El bando municipal está incorporando el concepto de derecho a la ciudad. También ha sido voluntad del Ayuntamiento de Toluca comprometerse con un manejo distinto de residuos plásticos en nuestro municipio. Se ha comentado ampliamente ya a nivel local y nacional la decisión que tomó este ayuntamiento para prohibir el empleo y el otorgamiento gratuito de plástico en los puntos comerciales, restaurantes que existen en nuestro municipio. En materia de tecnología y gobierno digital queremos apostarle a la transparencia y a dinamizar y agilizar los trámites diversos que existen en el gobierno municipal. Un caso concreto que estamos ya trabajando tiene que ver con el notariado. Otra innovación importante consistió en la división conceptual de infracciones al bando consideradas como graves y no graves. Nuestra apuesta central está en la seguridad de los tolutenos. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.